¡Hey! ¿Qué pasa? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y estoy aquí con mi alien Bueno chavales Entonces Hoy Nos vamos a enfrentar A Un tío Que es un mastodonte Un tío que viene de otra galaxia Un tío que es mejor que ninja Es mejor que Que Matt Es mejor que todo el mundo Que hay en Fortnite Ahora mismo el mejor jugador De la historia de Fortnite Y el mejor jugador de todo lo que pueda haber De Fortnite Calidad a la hora de construir Todo es Tiffue Tiffue, ese tío que nunca se rinde Ese tío que nunca Deja mal A él mismo Deja mal a otra gente Para él mismo No Un tío Que Le da igual la vida Tiene bien herida Y va a rushear Os presento A Tiffue Mucha vez por aquí vemos ya A Tiffue ¿Vale? Como Mata a dos Mata a dos Pero ya os digo Es el mejor del mundo Ahora mismo Juega a Sumeret Juega a... Bueno, Sumeret Juega a todas las competiciones Que hay Yo que sé qué decir más Este tío es una bestia Este tío Como edita Como esto Mira, mira La rapidez mental que tiene O sea Es muy... O sea, no edita sucio O sea, edita limpio O sea, una cosa Muy, muy, muy Muy bonita La verdad Mira, pum Un escopetazo Se ha quitado vida Porque había sido No sé Ahí que ha hecho No me hagan forma de editar No sé en qué Toma Vale, editación Pum Ya lleva tres kills, ¿oh? En Playstation Park Para que placer entero Cuatro kills Es increíble Oh Lo que acaba de hacer, nene Increíble Increíble Lo que acaba de hacer Oh Vaya, doble editación Ahí Madre mía Es que me encanta Mira, doble editación Esa Easy El PC Va, va, va ¿Va tan rápido? No sé si lo estaréis viendo Espero que lo estéis viendo bien Y se grabe bien Me gusta Ahora mejor Que se escuchará mejor, ¿sabes? Que esté más bajo Pero más bajo, mejor Vale Ahí veis Él tiene la cámara Siempre a esta parte Yo siempre la tengo a esta Me gustará Me gustará Uba No ha escopetado La metido No ha escopetado Nene He hecho Toma, para acá Vaya Qué buena Peg a todos los tiros Chita ahí No fallas No fallas Es muy difícil Que fallas Uf A fallar Ya va ahí Uno Me tiene que soltar un anuncio Seguimos Seguimos, anuncio Buenísimo Mira, me he acordado, he hecho un corte ahí, eh Cuidado Que ahí Que dan 25, eh O sea, que tiene que hacer bastante Y se tiene que hacer 10 más Porque parece que es récord de kits En solo, eh Es que no ha salido No ha salido casi ni parque No ha salido de parking pack, tío No ha salido casi de parque placentero Increíble, tío No ha salido todavía de parque placentero Lleva 10 kits, eh Un parque placentero Buenísima Que buena, que rica Una rica, barata Una de rica, que barata La han pegado Está en el carnet Pa, pa, pa Un juego que lo tiran, eh Cuidado Te fuiste y te veniste, por favor Cuidado Y ahora mismo para jugar Tengo la de esto como él Más o menos Lo que pasa es que a mí no se me ve un monitor Como se le ve a él Hay que tener mucho cuidado Que se vea un monitor Lo que hay que decir También hay que decir Que este tío Le juega O sea Va a nada Va a 24 de ping Como lo ve Lo estoy viendo yo ahí 21, 19 Pero es que Graba Graba con O sea Hace directos con un ordenador Y graba Y hace directo O sea Y Eh Juega con otro, eh Increíble La verdad es que no es mala idea Para jugar en PC No es mala idea jugar así Porque te deja todo el internet Para un lado O sea Si tendrán Si tienen Tendrá lo que sea A lo mejor este tiene 600 O más Por la pasta que gana Más Por la pasta que gana Mucho más Pero Como os imagináis Tendrá A ver que yo hago directo Y me va a 19, 20 De ping Pero que O sea Me va perfectamente Pero que No quiero decir nada Pero que Toma Pero que Está bien tío Porque el ordenador Es diferente a la play ¿Me entiendes? Entonces La play es diferente Al ordenador Y Y está muy bien La verdad Que 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 Ponerlo así La verdad Porque así No te va a ir nunca mal O sea Con dos ordenadores Nunca te va a ir mal ¿Entendéis? Para la fucking You gotta do it For the kills Do it For the kills Wow Se le da igual Se mete encima De la tormenta No sé lo que te digo Que no No se pone No se pone A curarse No se que Se queda Muy poco Pero él ¿Él aunque le dé? Do it for the fucking kills Man Oh fucking kills Do it for the kills Dice Toma Toma Eh Es copetazo Bueno Bueno Se está motivando Se está motivando Se está motivando ¿Eh? Se está motivando 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 Ojo Porque ahora Empieza a tope Empieza a tope Me estaba rayando Digo No puede ser Que se tire de ahí Oh Ahí Ahí Yo sabía Lo que le quería hacer Dice Si me sube Por aquí Le meto Doble trampa Si puedo ¿Sabes? Me ha girado Está haciendo muy bien Es que Es que tiene una forma De editar Muy bonita Muy lisa Muy bonita ¿Sabes? No es sucia La forma de editar La forma de construir Y todo La verdad Ahora mismo A él le da igual Coge la altura Que coge Que se lo tienen Porque tienen Una delta Eso es lo que hago yo Ahora me estoy acostumbrado Mucho a la delta Que eso es malo Porque cuando la quiten Mal Mira Está 3 de vida Le da igual Le da igual Le da igual Hasta 3 de vida Le edita Y muerto Hasta luego Le da igual Dime algo Toma A 3 de vida Que estaba Estaba un escopetazo Venga 19 kills Ya lleva En nada Bueno Imagino que habrá Hecho cortes En toda la partida Habrá puesto Todas las kills ¿Sabes? Porque 20 De 10 Se ha matado O sea Eran 15 O algo así Y se ha matado Un montón de gente Y no está Y no está Luchando Con gente Mala Mala Está luchando Con gente Que dice Esto Increíble Ya quiere Meterle La trampa Está luchando Con gente Que dice Esto Joder Como editan Como construyen Pero claro Es el mejor Del mundo O sea Así de claro Para mí Es el mejor Del mundo En el ordenador Para vosotros No sé Quién será Pero bueno Para mí Este es el mejor Del mundo Aunque hay Uno Hay Un chaval Que también Es muy Muy bueno Y la verdad Es que Es Mongal Me a veces Llamas Mongal O algo así Es buenísimo Ese pago O sea Estuve Estuve viendo El otro día Y Fíjate 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 Que forma Toma Le queda Una bala Una bala Le queda La otra Claro Como ahora Tiene Handicap De matar Sabes De matar Y que recupere Vida Esa es la cosa Mira que forma O sea Va 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 Increíble Pensaba que se mataba Tío Si tiene la delta Me ha dicho no ¿Sabes? Ha sido un buen juego Madre mía Cómo va Va rush Eh Ahora ya no le subas Ahora ya no le subas Madre mía Tú Cómo va el pavo Sabes Va rush Va rush Va rush Tío Quedan sin personas Y él va Él va a rush Tío Es increíble Quedan sin personas En ese punto Y él va por gente Claro Claro Porque quiere El récord También ¿Qué le acaba De hacer? Madre mía Acaba de cargar Solamente Haciéndole eso ¿Eh? Qué bueno Lo que acaba De hacer Tío Y otra vez Se va a rush Quedan cinco Necesita récord De No sé cuál es el récord En realidad Pero pone En su título Pone que ha hecho récord Un solo Ahí pone Sólo Sólo Récord de kills Aunque pone File Pone File Te comías Récord de kills Te comías Ya me da igual O a la 180 Ya está Lo tiene muertísimo Ya ve Te cuentas con un pavo De estos Y es su perdición O sea Mira, mira Mira forma de cambiar O sea Vale, vale A ver De hacerlo lento Busca la arma Con 40 armas Es que en Estados Unidos Se juega perfectamente La verdad Mira, le ha matado a uno Y se lo va a cargar al otro Ja ¿Dónde va ese, tío? ¿Dónde va ese? Se pasa Se pasa ¿Te pasas? ¿Dónde vas, tío? Que 7 Vale Le queda uno 25 kills Se va a hacer A lo mejor, eh 25 kills En el sol Eso es Vamos Tal y como está La partida He visto hace poco, eh Tal y como está La partida Eso es Gloria Chao Si lo vayas a hacer No veas, eh Ya está Es que lo tiene más muerto Madre mía No se ha suicidado Y no le ha dado a la 25 Se ha suicidado Y no le ha dado a la 25 Chavales Se ha suicidado Y no le ha dado a la 25 Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Dale a like Suscríbete Ya sabes cuál es El mejor del mundo Sin duda Nos aproxima Y adiós Chau 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 ¡Suscríbete!